¿La esposa de Pablo Lyle abandonó al actor? Mientras él continúa pagando su condena, Ana Araujo ha sido criticada por supuestamente tener una nueva pareja. En febrero pasado, Pablo Lyle fue declarado culpable por el caso involuntario que cometió y sentenciado con 5 años y 8 de libertad condicional. A poco más de 7 meses, su esposa Ana Araujo ha sido criticada por continuar con su vida y se dice que tiene una nueva pareja. Fue la propia Ana quien compartió que se está dando una nueva oportunidad en el amor al publicar en sus stories de Instagram una imagen en la que aparece abrazada con un hombre. Incluso se especula que ella ya estaba con él cuando Pablo recibió el veredicto de la justicia estadounidense. Muchas personas han criticado a Ana porque supuestamente está dejando en el olvido a Pablo Lyle en su peor momento. No es la primera vez que recibe críticas por estar con alguien más. Hace unos meses, se dijo que mantuvo un romance con Mark Crossas, porque los vieron juntos en más de una ocasión. Tampoco uno va a salir a desmentir rumores constantemente, son amigos muy cercanos y lo único que puedo hacer y creo que es lo mejor, es apoyarlos como familia en este proceso que está viviendo Pablo. Sin embargo, desde 2019, año en el que sucedieron los hechos, Ana, su esposa, tuvo que buscar la manera de salir adelante mientras los abogados de Pablo luchaban por recuperar la libertad del actor. Ver al amor de su vida pasar por esa situación fue algo que Ana nunca imaginó. Ella no sabía cómo manejar la situación, pues fue difícil aceptar que las cosas no serían iguales a raíz del terrible episodio del que Pablo fue protagonista. Veníamos de un viaje familiar, pasa un suceso y mi vida cambia de repente. Lo que me costó mucho aceptar es que a partir de ese suceso mi familia dejó de ser para siempre eso que éramos. La pareja tiene hijos y Ana, al quedarse completamente sola, enfrentó la preocupación más grande por el bienestar de ellos. El camino no fue nada sencillo, pues durante los años en los que estaba por definirse el futuro de Pablo, ella no perdió ninguna oportunidad de ser parte de lo que sucedía en el caso. Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo. Te quedas como la cabeza de la familia, entonces no queda de otra más que chambearle. Pero al mismo tiempo, muchos rumores sobre su vida comenzaban. Ana no solo tenía que enfrentar su crisis familiar, todo el mundo comenzaba a juzgar su vida. Con mucha fortaleza y con ayuda de personas que la quieren, ha logrado salir adelante. Se ha defendido como nunca creyó tener que hacerlo ante los ataques que recibe. Y en sus redes, la empresaria recientemente compartió una reflexión a manera de respuesta ante todos los comentarios negativos. Pues ella no entiende cómo las personas prefieren juzgar a los demás antes de ver lo que ellos mismos hacen mal. Ana solo desea que el mundo se dé cuenta que solo es una mujer intentando recuperar su vida y ser feliz. Hasta el momento, se sabe que Ana Araujo sigue casada con Pablo Lyle, a pesar de que el actor se encuentra preso en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!